Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, siempre presentando este curso en técnicas de venta y esta vez vamos a hablar sobre, casualmente, esa venta que acabas de realizar. ¿Y por qué es importante? Es importante porque tu mejor momento para vender es, casualmente, ese momento en el que acabas de realizar una venta. Nunca debes despreciar esa venta que acabas de realizar. Esa venta que acabas de realizar genera un impacto muy grande en ti, ¿ok? Genera ese entusiasmo, esa motivación, esa inicio. Los obstáculos que de alguna manera se van presentando se hacen más fáciles de saltar, ¿ok? ¿Por qué? Porque acabas de realizar una venta. Por eso es que muchos vendedores, lamentablemente, menosprecian esta oportunidad, esta enorme oportunidad que se presenta al haber realizado una venta recientemente o hace 15 minutos, 30 minutos, una hora o el día anterior. Es muy importante, sobre todo, cuando se trata de productos grandes, ¿ok? Entonces, es muy importante que tomes en cuenta, que tomes en cuenta esa venta que acabas de realizar. Porque esa venta va a generar, ¿ok? Esa circunstancia en la que tú te vas a ver mucho más amplio. Te vas a ver una persona que está en capacidad de saltar cualquier obstáculo, cualquier objeción que te ponga en tu cliente. Además, te vas a atrever a hacer cosas que en circunstancias normales no te atreverías a hacer. Como una llamada, por ejemplo, telefónica en frío a un cliente insoportable, por ejemplo, ¿ok? Son circunstancias que deben ser aprovechadas. Que deben ser aprovechadas porque en circunstancias normales, lo más probable es que tú evitarías, ¿ok? Contactarte con determinadas personas o de repente limpiar toda una lista de clientes, de una lista huérfana, ¿ok? Que de repente no te has atrevido a tocar porque no has tenido el entusiasmo, la motivación o cosas por el estilo. Por eso es que yo siempre aliento a mi fuerza de ventas a aprovechar ese momentum, ¿ok? Ese momentum apenas se ha realizado una venta. Ese momentum es muy importante porque te puede generar dos o tres ventas más inmediatas para la próxima semana o de repente para el próximo mes. No importa. Pero ese es el momento que debes siempre aprovechar y siempre considerar. Dicen por ahí, el fierro hay que doblarlo cuando está caliente. Es una frase un poquito medianamente torcida. No sé si vale la pena, pero tiene mucho razón, ¿ok? Yo no diría tanto eso, sino que, dada la circunstancia y dado que se ha dado una enorme oportunidad de cerrar una venta, yo pienso que ese es el mejor momento, el mejor momento anísticamente, emocionalmente, psicológicamente, para tomar un toro por las astas y vencerlo, ¿ok? Lo más probable es que si no aprovechas esta circunstancia, lo más probable, ojito, ojito con lo que voy a decir, lo más probable es que si no aprovechas esta circunstancia y por A o B motivo no vendieras, vas a tener una suerte de bajón anímico, la depresión de ventas es algo que amantece mucho, 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 muchísimo, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado. Por eso es que hay que aprovechar las ventas, hay que aprovechar el momentum, el momentum de las ventas. Cada vez que cierras un cliente, pum, al siguiente, a tratar de cerrarlo de manera inmediata. Si no te fue bien con el cliente A, pasas al cliente B. Lo mismo al cliente C, al cliente D, al F, lo que sea. Pero el momentum siempre hay que aprovecharlo. Esa venta que acabas de cerrar tiene suficiente motivación para que pases al siguiente cliente. Yo soy Miguel de Miguel's Cars. Siempre, siempre, siempre lanzando este curso en técnicas de venta desde South Beach, Florida. Muchísimas gracias por escucharme una vez más. Ya regresamos con un próximo video. Adiós. Chau, chau.